Bienvenida Silvia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Voy directamente al grano, sabemos que tenemos poco tiempo, pero es una muy buena noticia, sobre todo en el mundo científico, y quizás pueda ayudar a mucha más gente de la que están ayudando hasta ahora. Directamente en comunicación vía Skype con el doctor Marcos Ledesma, desde Buenos Aires, socio de Scleris, que es uno de los creadores, o parte de los creadores, de un casco que reemplaza a los respiradores artificiales, sería, ¿no? O sea, no necesariamente se tendría que intubar a las personas con contagio de COVID. Doctor, gracias por estar del otro lado. Cuéntenos de qué se trata, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias por llamarme. Y sí, le cuento un poquito. Los pacientes con esta enfermedad necesitan oxígeno muchas veces cuando son internados por las neumonías que tienen. El tema es que suministrarle oxígeno es un procedimiento contaminante, porque al ponerle a un paciente una mascarilla, o una bigotera, o algún tipo de estas soluciones, uno contamina porque aerosoliza el virus por el ambiente. Estos cascos permiten entregarle oxígeno al paciente, pero de manera no contaminante. O sea, el paciente está dentro de una escafandra, imagínense como la escafandra de un buzo de los antiguos, que es de vinilo, plástico, muy cómoda y confortable y liviana, y adentro de esa escafandra, que es sellada al cuello, se le suministra oxígeno a alta presión, con lo cual le ayudamos con el trabajo respiratorio, le recuperamos alveolos que están colapsados del pulmón y le ayudamos a respirar. Y no contaminamos al personal porque el aire que el paciente exhala tiene un filtro viral y bacteriano que hace que ese aire se haya limpio. Entonces esto, digamos, para pacientes que están en estado moderado o grave, porque son pacientes que ya tienen un problema de disminución de oxígeno en sangre o de agitación, tienen mucha frecuencia respiratoria, es una alternativa usar estas escafandras, que si el paciente responde en dos o cuatro horas que se prueba, el paciente evita la intubación y se está logrando que un 30 o 40 o a veces más por ciento de pacientes que serían indicados para intubarse, que es estar al paciente en un coma farmacológico, con un respirador, con esta alternativa se quedan con su escafandra puesta unos días y se recuperan sin necesidad de intubarse. El paciente está lúcido, despierto. ¿Son reutilizables? Sí, sí, se puede reutilizar. Se puede reutilizar, hay un kit que sí que hay que descartar porque el filtro bacteriano viral hay que tirarlo después de usarlo con un paciente, pero todo el resto de la estructura es reutilizable, sí. ¿Los costos son elevados? O sea, ¿saldría más caro o igual o menos que un respirador artificial común que se utiliza actualmente en los hospitales o en la mayoría de los hospitales públicos y privados? Muchísimo más barato, sin dudas. Estamos hablando de 20 veces menos. Pero lo más importante también es que el costo de tener un paciente en terapia intensiva es muy alto. Estos pacientes con estas escafandras pueden estar en una terapia intermedia, en una sala de emergencia, inclusive en una habitación común del hospital mientras tenga suministro de oxígeno y de aire comprimido. Y además, no, en el domicilio no. ¿No se podría? ¿Con un tubo de oxígeno, por ejemplo? Con un tubo de oxígeno podríamos hacer un traslado de un paciente, pero no mantenerlo en el domicilio porque estos sistemas consumen mucho oxígeno y no daría el tiempo de un tubo, le duraría unas horas nomás. Pero lo que sí tiene muy importante es... Sí, ha sido ya probado por la ANMAT que es muy importante. Sabemos que en 25 sanatorios y hospitales de Buenos Aires están siendo utilizados. Nos interesa saber en Mendoza qué posibilidades hay de que el gobierno o los privados sanitarios de nuestra provincia puedan acceder a este material de, por supuesto, alta tecnología, argentino, de, como usted me dice, bajo costo y que sería realmente de muchísima utilidad. ¿Ha tenido algún contacto con el gobierno local o con algún privado? Bueno, nosotros tenemos una política de distribución a través de empresas distribuidoras de cada provincia o localidad y justamente en esta semana salieron la primera partida de cascos para Mendoza, que los está recibiendo el distribuidor allá y que los va a comenzar a demostrar y a probar en distintos sanatorios y hospitales. No sé exactamente cuáles tiene planeado, pero seguramente tanto en públicos como en privados porque es una herramienta muy interesante para aliviar la terapia intensiva, inclusive también para el destete de los pacientes. Cuando los pacientes se los saca del respirador, el casco ayuda también a recuperarse, con lo cual se alivia la terapia en general. Doctor, estamos agradecidísimos por este contacto, sabemos de sus compromisos y de este gran avance, felicitaciones y sobre todo porque es de ayuda a la humanidad, sabemos lo que significa y la historia, la conocemos, es larga para contarla ahora en público, pero sabemos cómo nace, cómo surge a través de que su socio contrae el virus y demás y eso lo hace humanamente aún más valioso. Felicitaciones por eso. Muy amable, doctor Marcos Ledesma. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias y que tengan muy buena tarde en su linda provincia. Muchas gracias. Muy amable. Hasta cualquier momento esperemos que tengamos posibilidades también los mendocinos de acceder, ¿no? Aparentemente, por lo que hemos escuchado, leído y nos han contado de otras experiencias, sería de mucha utilidad para los pacientes que están pasando por el momento del contagio de COVID. Gracias.